Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video y buenas suscriptores de youtube, como están, y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo, como obtener pavos totalmente gratis, diariamente, continuamente esto es totalmente legit, no he visto que lo hayan parchado ni nada y esto es muy muy reciente, así que bueno, vamos a empezar antes de todo decirles que pues ya casi voy a cerrar el sorteo estamos por los 3600, 700, por ahí y si no sabes de qué te estoy hablando, en la descripción te voy a dejar un video que es 3000K, bueno, es el sorteo de los 3K en el que estoy sorteando pavos, Xbox Live, Playstation Plus así que sí, espero te veo en ese video, así que bueno, vamos a pasar con el video ok, el video de hoy va a ser muy muy de los mejores videos que he hecho porque la verdad es muy muy útil porque no tan solo te voy a ayudar a conseguir pavos gratis diariamente sino es que te voy a enseñar como obtener el salvar al mundo totalmente gratis y como les digo, esto es reciente esto apenas lo encontré y dije wow, esto tiene que servir a fuerzas ok, hay dos maneras de hacerlo una solo se puede en Xbox One y la otra se puede en ambas plataformas así que con la que veas que te acomodas más inténtala yo, de todos modos te voy a enseñar las dos para que así tú tengas de dónde escoger pero bueno, básicamente vamos a empezar con la más sencilla que es la que yo hice para enseñar en este video que es la de Xbox One en la cual yo juego y todo esto y te voy a enseñar cuándo es cuando te sale mal qué hacer cuando te sale mal y todo así que pegan un buen like allí abajo para que todos vean este video coméntame lo que quieras vamos a empezar con el video ok, algo que se me olvidó decirles de las dos maneras de cómo conseguir este truco es que en una vas a necesitar la ayuda de alguien aquellos que juegan en Playstation 4 Switch, PC y todo eso van a necesitar la ayuda de un amigo y los que juegan en Xbox One lo pueden hacer solo como les digo les voy a enseñar la que yo me sé que me salió y todo eso que es en Xbox y es básicamente tú estar acá chilling jugar un solitario pero antes de jugar solitario invitarte a tu propio juego si, va a sonar muy raro y yo tampoco encontraría la manera de hacerlo pero básicamente es poniéndote en tu personaje ver perfil invitar al juego y vas a ver que te va a salir como que invitaste al grupo y luego te llega la invitación tu invitación más bien así que en esto tienes que ponerle en privacidad en amigos para que te salga bien ahora ya que estás aquí le vas a poner en jugar le pones ahí en listo o en Y o lo que tengas ahí para que ya empiece a buscar partida ok en esto es lo que se tienen que poner muy truchas porque es casi así lo que vale la pena y que se tienen que esforzar bastante ya después le vas a agarrar la onda y vas a poder hacerlo pero justo cuando se vaya a llenar la barrita la barrita blanca que sale abajo que te encarga vas a tener que aceptar una invitación cuando la aceptas se va a tardar un poco más de lo habitual como que se cancela la partida que vas a entrar y te saca pero si lo hiciste mal o lo hiciste muy rápido o ahora si que muy tarde te va a sacar al menú principal y por ejemplo si tú te metes otra vez a intentar hacerlo vas a ver que en el chat en el chat global te va a salir que has entrado al salvar al mundo pero lo abandonaste de hecho de repente ahí te salen unos chats medio random pero si te salió esto y tu personaje se queda así como cargando o como bugueado vas a tener que reiniciar tu fortnite porque ahí va a estar muy muy difícil que lo hagas porque ahí cuesta un poco más de trabajo y más de timing pero como ven si se puede simplemente como que entraste y ups saliste ¿saben? entonces como les digo esto es cuestión de práctica ok ahora pasemos de como hacer la versión 2 o la la otra versión que es para los de play los de switch y todo eso básicamente vas a hacer lo mismo eh solo básicamente vas a hacer lo mismo solamente que ahora lo que vas a hacer es que en vez de tu auto invitarte vas a necesitar que un amigo te invite ya que tu amigo te invite tu busca sesión igual le pones listo en solitario y ya cuando vaya a cargar la la barra tu amigo se tiene que salir al modo de seleccionar juegos que ahí es donde te sale o salvar al mundo o el battle royale y ahí tienes que aceptar la invitación para que ahora si que salirte y como no va a haber nadie en el lobby hay un bug ahí medio raro entonces ya vas a poder entrar al salvar al mundo ok regresamos a la otra y este clip es como te tiene que salir ok como ven aquí estoy ahí chilling eh me auto invito busco sesión esperamos a que se cargue ya que ves que se va a cargar de repente hay unas pantallas de inicio que te sale como este como un un panel o un letrero ahí entonces como que no te deja ver muy bien ahí cuando se va a cargar completamente pero más o menos tenganlo medido cuente en cuanto se tarda su conexión en que los meten en una partida porque depende mucho de tu conexión y ya cuando se vaya a cargar pum aceptas tu invitación se va a quedar un poco ahí cargando les digo y voilà va a estar en el salvar al mundo sin necesidad de comprarlo y ahora que vas a hacer aquí para obtener los pagos gratis básicamente es hacer los desafíos que los desafíos son muy muy fáciles y de hecho hay desafíos y de hecho hay veces que ni siquiera por hacer desafíos te van a dar pavos simplemente por entrar al salvar al mundo te van a dar los pavos estamos hablando de a lo mejor 100 200 300 semanales o diarios ahí ya depende mucho de ti y como lo manejes y como lo juegues así que bueno espero les haya quedado claro si tienen alguna duda déjenmelo en la descripción yo con gusto se la resolveré así que bueno espero te haya gustado like pero suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós chau 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 ¡Suscríbete!